Radio TV.mx presenta 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 recomendaciones, tips de ferias, eventos y muchas cosas más. Pues les saluda su amiga Odette Posadas en compañía de mi amigo y co-conductor Adrián Romero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Pues nuevamente aquí estamos con ustedes y pues sí, efectivamente estamos a la vuelta de la esquina de las enormes, ansiadas y grandes vacaciones. Sí, hay tanto que tenemos que mostrarles, recuerden también que estuvimos en recientes fechas en las bahías de Huatulco, Oaxaca y bueno, hay otra serie de lugares que les vamos a recomendar visitar ampliamente. Acapulco, Tecolutla, Cuautla, Chalcatingo, etcétera, poco a poco. Y bueno, pues vamos a empezar ya a elaborar, como decimos, por ahí. Pues más que nada quiero enviar un fuerte abrazo al Cebetis número 6 en Ciudad de Neza, Leona Vicario, donde hoy se graduaron 400, casi 400 alumnos de varias carreras técnicas, donde presenté ahí está mi hijo, Kevin Adrián Romero Santana. Un fuerte abrazo, hijo, y que sigas muy adelante y todo sea triunfos para ti. Claro que sí, Kevin, muchas felicidades en esta etapa que acaba de concluir y empiezo una nueva para que sigas mejorando tus estudios, sigas adelante y mucho éxito en tu vida, tanto profesional como personal. Un fuerte abrazo. Claro que sí, hijo, y bueno, y si nos habla dentro de 10 minutos, ¿le das un viaje? Ah, bueno, órale. 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 Si tienes 10 minutos para hablar, Kevin, si hablas en 10 minutos, tienes un viaje a donde tú quieras. Claro, en unos momentos va a aparecer el teléfono en pantalla, pero se los doy de una vez, que es 6271-5507, ese es el teléfono en cabina, llámanos Kevin para que te lleves este viaje que te está otorgando Turismo SAC Televisión. Y también, pues una vez, además, ¿no? Sí, a ver, dime. Yo, 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 esta me gusta mucho, vean, esta hermosa bolsa tejida, con su bolsita pequeña, tiene adentro revista SAC y tiene otras cosas más. Sí, y de este lado, yo, aquí, déjenme les presumo, está esta otra bella bolsa tejida, que dice Huatulco, México, con su monedero. Cualquiera de las dos, pueden llevárselas, si nos llaman, teléfono en cabina, a lo largo del programa, porque además también estamos de manteles largos. Ay, sí. Celebramos algo muy importante para todo el equipo SAC, que es el sexto aniversario de nuestra revista, la guía turística SAC. Felicidades. Ay, sí, no, la verdad es que es muy emotivo, me siento muy a gusto, porque ya son seis años de estar abriendo camino, tocando puertas, seguimos tocando puertas, seguimos estando en el gusto del público, que es fiel, que nos sigue. A mí me ha gustado mucho cuando las personas me dicen, oiga, y se ponga la televisión, y la revista, y esto, y lo otro, entonces, es muy bonito que tenemos nuestros seguidores, nuestros fans, y bueno, pues, tan solo en la, en, nuestro canal de YouTube, toda la gente que está suscrita, gracias a ustedes también, porque gracias a ustedes, seguimos sufriendo en ir a lugares para tráselos a ustedes. Exactamente amigos, y bueno, en unos momentos más van a ir apareciendo todas las portadas, todo el camino que hemos tenido a lo largo de estos seis años, desde nuestra portada número cero, que correspondió a la zona arqueológica de Texcotzingo, o mejor conocida, como los baños del Reines Agualcóyotl que este número ya no hay sin embargo, fue todo un éxito y decidimos posteriormente hacer un número especial que hablara sobre esta zona y sobre la ex hacienda Molino de Flores Sí, este lugar es mágico, encantador, porque está lleno de tradición y de leyendas. Exacto después vino nuestra portada del Temazcal, donde relatamos precisamente esta ceremonia ancestral de forma prehispánica que todavía en nuestros días se realiza Y muy bonito, por supuesto, Gloria, si yo Nuestra portada de Guatulco, de Guatulco Guatulco, de Tullegualco Es que todavía sigo allá Con esa foto memorable de nuestro querido amigo Franco en España que pues se la tomamos así de espaldas y bueno, pues se nos adelantó en el camino Sí, donde quiera que esté esperemos que se encuentre bien y que siga cultivando amaranto Mucho amaranto Por allá En el cielo En el cielo porque precisamente es algo muy atractivo de Tullegualco y ahorita están en proceso de cultivo de la maranto Sí, efectivamente Sí, el número cuatro No, tres Ah, sí, tres Que corresponde a el maraviso Pueblo Mágico de Tlayacapan, Morelos Número cinco Y para que gocen Cuatro Cuatro Este es un número que hicimos también referente al Día de Muertos donde hablamos del Templo Mayor de las ceremonias de las ofrendas y también fue todo un éxito Que también vamos a tener muchas sorpresas para este Día de Muertos también y es que no se las pierdan El número cinco ahora sí ¿De qué habla? A Coleman Las piñatas ¿Te acuerdas? Sí Las piñatas ahí se ponen lo piñatero tan bonito tan lindo y cuentos fabricantes que hacen de que los niños disfruten de esta maravillosa tradición No, y además que el convento es una belleza arquitectónica que ustedes deben ahora que vienen las vacaciones de visitar Convento Agustino por cierto Este correspondió a San Rafael San Rafael un mágico lugar también donde se estableció la papelera más grande de toda América Latina y bueno que ya en la actualidad se sigue en funciones pero a una medida más múdica ya no es ya no producen tanto papel como en Antalya Y es un pueblo muy tradicional ya que tiene características francesas y bueno sí es importante ir a conocer y aparte está al pie del Istatzihuatl Sí Siete Continuamos con nuestra con nuestro recorrido este que además tiene la vista del volcán Istatzihuatl toda una belleza que habla entre otras cosas de Tlalmanalco que es una de los zonas de las zonas donde van a poder ustedes admirar esta foto de postal habla de las bodas prehispánicas y bueno otras leyendas siempre nos hemos caracterizado porque Guía Turística SAC posee leyendas una receta de gastronomía típica entre otras cosas ocho San Martín de las pirámides ya ni nos acordamos hay unos números si ustedes ven alguna en pantalla que quieran adquirir también llámenos para poder hacerse las llegar y si no hay en existencia bueno les decimos también la XIXIX y vamos rápido que si no van a ser tantas vamos rápido que si no aquí rápido Acapulco diez diez la flor más bella elegido yo te las digo ah bueno a ver vamos a poner a prueba ahí está la flor más bella once no todas no todas las portadas están pero bueno es una parte de nuestro amplio trabajo once y doce Amecameca y el reboso el reboso también tiene el número trece ahí está el reportaje de lo que significa el reboso nuestro querido amigo ruso Natola catorce esto es en Talpizagua Talpizagua exactamente aquí en este Estado de México Estapaluca ahí estamos y nuestro querido pues comate digo querido porque realmente es una belleza y todavía lo pueden visitar en la zona arqueológica de Chalcatzingo ya en bloques posteriores tendremos más información al respecto de este lugar quince dieciséis que es precisamente Teotihuacán no podía faltar entre nuestras portadas y nuestros trabajos de reportaje diecisiete Chalcatzingo exacto zona arqueológica de Chalcatzingo Morelos dieciocho a ver que era la cocada no era Xochimilco exacto ese es el embarcadero Fernando Celada que se encuentra ubicado en la entrada a Xochimilco diecinueve es Nautla Nautla Veracruz una zona un pueblo que no es mágico en cuanto al título corresponde pero es muy mágico en todo lo que vamos a encontrar su tranquilidad sus costumbres y demás su comida su comida rica veinte ahora si viene la feria de la cocada que se realiza en Tecolutla Veracruz veintiuno Chimalhuacán tierra noble bella para que ustedes conozcan todos los escultores que se encuentran en esta zona y las tradiciones también de la misma hay una tradición muy grande porque diario están de fiesta ya diario están de fiesta no hay día que no haya fiesta claro veintidós el jaripeo ranchero si exactamente nuestro querido amiguito el águila el águilita sepeyautla si para que sepan ustedes así que todo lo que significa esta tradición del jaripeo veintitrés veintrés cual era es este tenango tenango del águila esta es si exactamente es un vitral que se encuentra en una en un restaurante muy típico de allá de tenango y que se refiere al al pues si a la forma prehispánica de la zona del significado prehispánico perdón de la zona veinticuatro es la siembra de nombre si ahí por cierto saludos también a toda la familia de adrián y ahí aparece su nieta así es y en esta es juchitepec juchitepec estado de méxico veintiséis otra vez molino de flores molino de flores tiene varias participaciones dentro de esta serie de SAC ya que hay mucho que explotar conocer y degustar exactamente y luego antes si cuando se iba a acabar el mundo se acabó la pirámide se abrió pero no pasó nada si solamente fue un cambio de ciclo y aquí hablamos de eso veintinueve ya perdí la cuenta pero bueno esta es Oaxaca no puede faltar también nuestras páginas su barro negro la zona de Mitla Monte Albán todo esto viene aquí treinta treinta este este fue un un honor hacer una nota a las mujeres guerreras y no precisamente a esas mujeres que que murieron en batalla sino a las mujeres que hoy en día se parten el lomo por seguir adelante exactamente en la que sigue treinta hay otra vista panorámica de la zona que nos encanta que es la zona de los volcanes y aquí es de Atlautla Atlautla nuestra tercera nuestra portada de tercer aniversario Tecolutla Veracruz y sus manglares sin su río y su y su mar treinta y cuatro día de muerto no cierto un cordial saludo a uno de nuestros seguidores y fans de Turismo SAC TV que es Mario Leite quien es plumajero y además también hace tarjetas en tercera dimensión esta portada es de él un trabajo de arte plumario y no nos ha mandado saludos tampoco y aquí otro lugar típico Tepetlixpa 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 Estado de México lugar de de Cercina Rica también sí y de grandes tradiciones con la fiesta del dulce nombre de Jesús efectivamente seguimos con día de muertos esta fotografía es de Oaxaca es de uno de uno de los escaparates que había ahí en Oaxaca porque recordemos que cuando asistimos en uno de los viajes a día de muertos había una diversidad de gente atuendada a día de muertos pero fueron muertos nacionales nada de tiraja lo bonito y aquí seguimos con barro barro de Texcoco de nuestros amigos los artesanos así es siguiente Puebla Puebla no se puede quedar es hermosa Puebla en diciembre colonial es otra cosa tienen que visitarlo vamos a estar con ustedes muy pronto en Puebla degustando sus chiles en nogada exacto próximamente informes Totolapan también hemos encontrado varias tradiciones que se deben rescatar y aquí las plasmamos como la tradición del lunes del Cocol y algo muy interesante estamos recordando que en una de estas cuevas de este lugar hay una serie de no son orbs no sé cómo se llaman algo muy raro que aparece en esta en esta cueva sí ahí viene toda la información sí seguimos nos quedan unos minutos para que este sigamos con nuestras portadas otra gran mujer guerrera esta vez en una ceremonia que se realiza a Cuauhtémoc en Iscateopan Guerrero donde se encuentran los restos de este sacerdote así es siguiente a este Xochimilco y su Guaylama exacto esta zona arqueológica con petro grabados de antaño y los ignorantes que los fueron a grafitear sí de hecho dejamos en 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 páginas centrales la fotografía con el graffiti porque realmente no es no es justo que hagan eso y bueno los invitamos a que cuiden las zonas patrimonio de la humanidad no todo el país por favor claro la asesina de Capizla no te gusta no soy fan de la asesina y más de este grandioso lugar sí con su amigo Iván el tren escénico de Cuauhtémoc Morelos con el museo del mismo nombre que además posee la máquina 279 de vapor que es de las que quedaron de la época del ferrocarril siguiente el mercado de flores de aquí de la ciudad de México Jamaica siguiente Acapulco que también les vamos a dar informes más adelante de descuentos y restaurantes en el puerto de Acapulco hoteles y hoteles también el Quetzal tan bellísimo y emblemático de la zona maya y que además se encuentra ubicado un aviario en Iztapaluca Estado de México donde van a poder ver a un metro de distancia a esta hermosa ave los Quetzales siguiente Huatulco que venimos desde allá espero que se nos note y por último nuestra portada actual que es sobre un taller de metate bueno hacemos referencia a este taller pero también a la importancia que tiene el todavía saber este moler en metate o en morcajete faltaron algunas portadas por ejemplo el acuario los acuarios aquí de Ciudad de México también acuarios me refiero a donde pueden ustedes comprar no asistir comprar bueno asistir y comprar los especímenes pero bueno un camino recorrido arduo fuerte muy emotivo y gracias a él por seguir pues en esta labor no gracias a ti Adrián también porque pues bueno somos una empresa que se dedica a difundir la cultura el turismo y gracias también a nuestros seguidores que sin ellos pues no podríamos seguir porque ustedes son los que nos motivan a seguir visitando varios lugares a informarles de tradiciones que existen y gracias nuevamente por permitirnos llegar a este sexto aniversario no y nos motivan a probar esas esa comida que a veces va a estar bien fea pero voy a probar exactamente pues amigos gracias feliz sexto aniversario a revista SAC y continuamos Turismo SAC Televisión SAC y continuamos con esta gran recuerdo de nuestro sexto aniversario pero ahora vamos directamente a lo que serían nuestros primeros promociones en Huatulco Oaxaca fíjense que a pesar de la situación que prevalece que pues como todos lo sabemos no es nada grata nuestros grandes amigos de taxis hoteles y restaurantes no han subido precios en lo absoluto a pesar de que ya tienen carencia de algunos abastos pero por ejemplo las gasolineras no están llenando o vendiendo combustible a los taxistas pero ellos no han subido sus precios y eso habla muy bien de pues el aguantar toda esta situación exacto y esta es una gran recomendación para estas vacaciones de verano que se aproximan ya estamos a la vuelta de la esquina y pues bueno vamos a presumirles lo mal que nos la pasamos en este paseo cultural que paseos culturales realizó a las maravillosas bahías de Huatulco Oaxaca y vamos a empezar con algo pues que a todos nos gusta que es la comida que como sufrimos cuando vemos algún platillo rico y más en costa los pescaditos los cocteles y bueno aquí un agradecimiento al restaurante de Sicaru también Sicaru el restaurante Sicaru quien fue que nos alimentó ellos nos alimentaron con estos deliciosos platillos vamos a ir viéndolos para que se les antoje y se les haga agua a la boca pues si en todas sus bahías pues hay excelentes lugares donde pueden comer pueden disfrutar la tranquilidad del agua su calidez y sobre todo pues pasársela muy bien toda una tarde excelente realmente de descanso exactamente y bueno como les decía estos son los platillos bueno son dos emblemáticos restaurantes que visitamos que es restaurante el camarón gigante que se encuentra ubicado en la bahía o en la playa el maguey donde fue nuestro primer día es la visita es el pescado que vieron a la talla con esta salsa tan rica y deliciosa las pescadillas y además también ay mira esto es el postre que también fueron unos ricos plátanos al horno porque si algo característico tiene este lugar es precisamente su horno donde hacen los pescados las piñas rellenas de mariscos y con queso fundido y estas fotos ya son del restaurante de Sicarú que se encuentra ubicado en la playa de de San Agustín aquí nos atendieron de maravilla también gracias a todos ustedes que nos apoyaron con este pescado la talla camarones a la diabla y bueno esa delicia también también sus este platanitos al horno bueno es que a donde a donde apostarle no si pues te digo que es lo más delicioso de comer en la playa es precisamente toda la variedad que hay pero además de gustar los platillos pues a orilla del mar y si ustedes van a Huatulco tienen que ir forzosamente con Yate Sicarú para que tengan ese paseo enorme en el yate ir a a playa San Agustín ir al restaurante Sicarú y hospedarse también en el hotel Sicarú claro y además también hacer snorkel porque una de las actividades recreativas que se realizan ya llegando a la playa de Riscalillo es que bajan algunas personas aunque no sepan nadar y los llevan a ver el arrecife de coral que también es una experiencia muy agradable y tienen el 10% de descuento en el hotel en el restaurante o en el yate presentando su revista SAC o mencionando que lo vieron en Radio TV punto MX claro que sí y bueno amigos también nuestros amigos de Mendes Tour nos hicieron el honor de acompañarnos hasta otro recorrido mágico que pocas personas tienen el acceso que es a las cascadas de las brisas y digo tienen porque hay veces que bueno nos preferimos ir a la playa bueno que también es muy válido pero se olvida de lado o se deja de lado más bien el tour alternativo como es este caso y bueno aquí están unas fotos de estas lindas y mágicas cascadas de las brisas si algo excelente porque van a encontrar una belleza inusual en toda su su flora y fauna porque es es increíble ¿no? y pero a mí lo que y perdón que hable de comida pero es que que rico comimos si la verdad y bueno como dice Adriana ahí está la muestra de la amplia flora que existe en este lugar estas son unas de las cascadas que además es un recorrido muy pues de descanso también adrenalina porque pues bueno subimos ahí por las piedras con toda seguridad porque nos van guiando las personas los encargados y pues bueno estamos ahí en contacto con el agua con el chorro nos da un masaje este chorro de gran impacto que existe en una de las cuevitas de las cascadas y por eso les digo que es de adrenalina porque es todo junto es que es un jacuzzi natural te cae el agua y yo creo que si no te cuidas te desviste cuando vayan y visiten este lugar por favor asegúrense de que su traje de baño esté bien puesto para que se les puede que haya el traje de baño y luego entonces imagínate para que no pasen ninguna situación incómoda así es que amigos esta es otro de los lugares a los que llevamos a nuestro grupo y pues bueno las playas también tenemos descuento con ellos si por favor también hay descuento lo mencionando sac tienen descuento en Mendes Tours para ir a varios lugares no precisamente de las cascadas también tienen paseos a Mazunte Cipolite Puerto Escondido Puerto Ángel Puerto Ángel no Puerto Escondido Puerto Ángel pero este bueno esta solamente es una parte como bien mencionas Adrián porque hay muchos recorridos que pueden hacer así es que contáctenos para que podamos pasarles también los datos o búsquenlos en internet Mendes Tours allá en Huatulco Oaxaca y pidan su descuento claro que sí y también tenemos descuento en el hotel Flamboyán exactamente en Santa Crucecita ahí en Huatulco donde les van a dar fíjense bien esto está increíble el descuento es así de fácil habitación por noche 600 pesos con desayunos incluidos imagínate si dice aquí dos adultos y dos niños son aquí señores luego que se quejan oye es que sí están llegando y bueno así que manden a manden llamen a Hotel Flamboyán ahí en Huatulco y van a tener estos descuentos ya saben mencionando SAC o que lo vieron o lo escucharon aquí con nosotros exactamente y además que este hotel tiene habitaciones muy cómodas tiene alberca y bueno también para finalizar este bloque no podíamos irnos de Huatulco sin visitar sus playas obviamente aquí vienen las fotos para que ustedes gocen de este panorama tan impresionante que se vive allá en esta zona hay los pequeñines la felicidad desbordante ahí está un amigo que vimos que estaba ahí empanizado literal de arena pero disfrutando de la playa y estos son los paisajes que podemos ver si visitamos Huatulco esos niños me cautivan te juro que no pensé no podía imaginar que había niños que disfrutaban tanto de la arena como estos ese niño si está empanizado totalmente hasta las pestañas así todo completo pero gozando y bueno además también hay una foto ahorita que nos las pasen de nuestro grupo que nos acompañó que estábamos comiendo en la playa muy a gusto bueno aquí está el tranvía que también visitamos que nos da un recorrido y en el mirador y ahí está nuestro grupo así es que si ustedes quieren ser parte de este viaje también los invitamos ha sido todo un éxito que hicimos una segunda edición de este viaje cultural a las bahías de Huatulco Oaxaca el próximo en próximo octubre ahorita se me olvidó creo que es el 20 de octubre iba a aparecer también el anuncio del 20 de octubre al 24 si no mal recuerdo para que nos acompañen y vivan esta experiencia al lado de nosotros sí y de la manera que lo estamos nosotros es conociendo conociendo no vamos a encerrarnos a un hotel ni estar esperando que ya va a ser la hora de comer la hora de cenar la hora de almorzar no, no, no nada de eso vamos a disfrutar lo que es la naturaleza lo que es realmente las bahías de Huatulco sí y amigos pues estamos a punto de finalizar este segundo bloque pero en el que viene va a haber otro tema muy interesante para los que no tengan la oportunidad de ir a vacacionar tan lejos también pueden hacerlo tanto en la Ciudad de México como en lugares más cercanos Estado de México y Morelos y además que creen tengo una sorpresa para Adrián sí llámenos llámenos a cabino a cabina la regalo Kevin vas a perder tu viaje si no llamas ahí está el teléfono en cabina por favor llámenos denos sus comentarios y bueno llévense su bolsa que obsequiamos como parte de esta promoción de sexto aniversario pues vamos a un pequeño corte y regresamos Turismo Sac Televisión silencio loigen pues vamos a ver que no sólo hay un sinister chau man no Gracias. 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 maravillosa, que en su mejor época fue pulquera, y para muestra un botón de la bella arquitectura que posee este lugar, con sus grecas adornos y todo lo que conoceremos si ustedes quieren conocer más sobre la historia de este maravilloso lugar, los invitamos a iniciar su recorrido aquí en la entrada donde se encuentra ubicada la tienda de Raya, que además en aquella época era llamada así, porque los trabajadores una vez que se les pagaba, pues no sabían leer ni escribir, entonces tenían que anotar en frente de su nombre una especie de firma que era la Raya, y pues así se le quedó. Y también sabías que traían el pulque de toda la zona y aquí en el machero y a un lado, en el Tinacal pues se hacía la fermentación y bueno, pues eso le dio auge en ese tiempo a esta ex hacienda donde era el mejor pulque de la región, imagínense amigos. Exactamente, y bueno amigos, este es sólo el inicio de un maravilloso recorrido así es que, vamos a continuar. Penetremos al interior de la hacienda para conocer un poco de su historia El dato más antiguo de su construcción es un cuarto para teñir telas llamado batán, construido por Juan Vázquez. El fundador oficial fue Pedro de Dueñas, quien edificó un molino de trigo en 1575. Luego el edificio pasa a manos de don Alfonso Flores, caballero de Calatrava, cuyo apellido es adoptado por la hacienda. Finalmente, don Miguel Cervantes y Velasco, marqués de Salvatierra y su hijo, terminan de construir el complejo arquitectónico para impulsar la actividad pulquera, convirtiéndola así en una de las más prósperas de la región. En 1937 Molino de Flores es decretado parque nacional por el presidente Lázaro Cárdenas. Y ahora nos encontramos en un lugar mágico donde ustedes van a poder tomar una foto de postal al fondo, la casa principal, hoy en ruinas, pues después de la revolución fue quemada. Se encuentra la cruz atrial que corresponde a la iglesia de San Joaquín, una de las imágenes más veneradas en aquella época. También nos encontramos en el jardín donde estaban las caballerizas y el colegio, que además es una zona muy suntuosa. Este lugar tiene mucha historia y muchas leyendas. Claro que sí, las leyendas son muy interesantes, Odette, ya que hay tres muy importantes. Cada pueblo, cada cultura, tiene estas místicas palabras que llegan de voz en voz, de boca en boca, y bueno, pues no es la excepción. Aquí tenemos la parecida del camino, el árbol del ahorcado y el charro negro. Y esa es la que más me gusta, ¿por qué? Porque por este presente, este camino, su caballo negro, azabache, corría y llegaba precisamente a la casa principal, donde desaparecía, y bueno, hay que contarles lo demás, ¿verdad? Claro que sí. Y finalizando nuestra visita al molino de flores, pues nos encontramos aquí en la capilla del señor de la presa. Cuenta la leyenda que el señor se apareció en la ladera del cerro, y de ahí se forma esta capilla, que entre mayo y junio se festeja, y se festeja muy en grande esta gran fiesta. Así es, los invitamos a que la presencien, la vivan, y conozcan también la arquitectura de esta iglesia, que además es una capilla abierta, y posee tres campanarios, sus adornos también son elementos muy interesantes. Aquí en el atrio se encuentra también la, el panteón familiar, donde ustedes van a poder asombrarse con el nombre tan largo que se usaba en aquella época, con varios títulos que se le atribuían al personaje. Sí, efectivamente. Vengan igual, y alguno de ustedes tiene algún parecido, o parentesco con alguno de los aquí enterrados. Sí. ¿Cómo ves? Exactamente, y amigos, si ustedes quieren conocer más acerca de la historia, costumbres, y tradiciones de este lugar, los invitamos a que adquieran la revista especial que hicimos referente a Molino de Flores, ¿o bien? Pues simplemente contactarnos, y nosotros los traemos a un recorrido nocturno, donde van a encontrar sorpresas, mucha leyenda, y mucho misterio. Turismo SAC, y nos vemos la próxima. ¿Cómo ven, amigos? Así que, pues, tienen que visitar, y para desayunar rico, en el ranchito, allá arriba, en el Texcotzinco, y aquí abajo, en Molino de Flores, con la familia Olivares, los van a tener de maravilla, porque tienen una excelente carne, tanto de barbacoa, como de carnitas, como pollos, visteces, cortes, este, lo más tradicional y típico, que son las quesadillas, que son deliciosas. Ah, sí, es toda una delicia, seguimos hablando de comida, no puede faltar, ¿verdad? Pero bueno, es una de las tantas recomendaciones que les vamos a hacer aquí en Turismo SAC TV, y bueno, otra recomendación, esto es en Estado de México, como les mencionaba, también podemos ir a lugares muy cercanos, y les vamos a recomendar ir a Cuautla, y en especial a Chalcatzingo, Morelos. Así es. Aquí les vamos a pasar las fotos para que vean esta maravillosa zona arqueológica, que además tiene el origen más antiguo, es el Olmeca, tiene petrograbados, y tiene un paisaje maravilloso, y el Cuesco Mate. Definitivamente este lugar es increíble, y bueno, a mí me sigue cautivando cada vez que pasamos con la familia Romero a degustar su desayuno, y bueno, y conocer, tocar, y vivir nuevamente, y tomarse de otra vez foto y foto del Cuesco Mate. Sí, además, bueno, algo que caracteriza a esta zona es los imponentes cerros que se encuentran a espaldas de la misma, que de hecho se dice que los basamentos piramidales fueron construidos basándose en los cerros delgado y ancho, así se llaman, y son como los guardianes de esta zona, de este lugar. Así es, así que amigos, también no se pueden perder, está muy cerca de la Ciudad de México, y pues Ameca, 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 también es otro lugar que deben de ver en estas visitas. Claro, bueno, aquí están las fotos para que gocen el, sigan gozando de la zona arqueológica de Chalcatzingo. Sí, es mucho. Sí, están estos petrograbados de los, ¿cómo le llaman? Los felinos, el corredor de los felinos, y pues además, ahorita que terminemos, va a ver la sorpresa de Adrián, es que Adrián se me está adelantando en el camino, pero miren, aquí hay otro petrograbado muy interesante, no se alcanza a ver al cien por ciento, pero bueno, ya que lo visiten, van a darse cuenta, ¿no? Está el llamado rey, que es, se dice que es una deidad, en la zona se teificaba a la lluvia y al agua, al viento y al agua, y es de esta manera que se creó este petroglifo que se llama el rey. Así es. Y bueno, Adrián, antes de que sigamos hablando de todos los, los recomendaciones de Amecameca, que para allá vamos, y de otras zonas, vamos a ver esta sorpresa que le, que entre todas las fotografías que tenemos en este camino, en este andar que es Sac, pues bueno, encontré estas fotografías, que son precisamente de Chalcatzingo, ahí está Adrián posando, ahí en, en este majestuoso lugar, lleno de árboles y de vida, de naturaleza, ahí está el compañero Adrián en su trabajo, trabajando arduamente por Sac. Ese día, precisamente, estamos subiendo el, el cerro Gordo, ¿no? Ajá. Sí. Acá está, ¿eh? ¿Qué tal el galán del Adrián? Llegamos a la cima. Sí. Llegamos a la cima. Efectivamente. Después de un camino, es un poquito difícil, pero muy bonito, porque en el, en el mismo, encontramos mucha fauna, zorras, gato montés, víboras, estuvo, estuvo padre. Sí, y está esta última foto, que también. ¿Una más? Ahí está el Adrián. Un poquito de sombras, el juego de luces, ¿no? Pero bueno, ahí está la sorpresa que le tenía preparado a mi amigo Adrián. Gracias, gracias, pues sí, me gustaba acordar el presidente que, que subimos ese, ese cerro, en compañía de sus amigos periodistas, Salatiel, Blanquita y Rafael. Claro que Rafael del Valle también es un colaborador muy frecuente en Revista SAC. Y bueno, Adrián, ahora sí. Ameca, meca, meca, meca. Después de este breve, de esta breve pausa y sorpresa, ¿qué más vamos a visitar? Ameca, meca. Pues en Ameca, meca, todos sus lugares característicos y culturales, como son su jardín, sí, su iglesia y pues claro, los lugares donde venden quesos. Pero sobre todo tienen que pasar a mi casita. Ya vamos a empezar con la temporada de chiles en Nogada. Ah, sí, estamos a la vuelta de la esquina. Sí, mi casita es un lugar excelente, que tenemos descuento también, este, llevando la revista o mencionando el programa, tienen descuento y son chiles en Nogada excelentes, exquisitos y de muy, muy buen tamaño, ¿o no? Ah, sí, y además que la Nogada, este lugar, que soy atzingo en Ameca, meca, es una de las delegaciones, pues bueno, tiene la ventaja de que hay árboles de nogal, o nogal, ¿no? Se llama nogal, de donde sacan las nueces y hacen esta tipo, pues crema de nuez, que es la Nogada, que va acompañada de el chile. Sí, y ya viene la feria de la nuez, por cierto, así que tenemos fiesta en Ameca, meca, en próximos días y pues vamos a llenarnos de cultura, tradición y de mucha comida, como es el típico chile en Nogada. Ah, sí, es una de las delicias que van a visitar en esta, en este lugar, que es Amecameca, está también su cerro del Sacromonte, donde van a poder ver al Cristo Negro articulado, el del siglo XVI, van a poder admirar los volcanes, hay varios parques ecoturísticos y varias cosas más, y después se siguen, se siguen caminando, bueno, caminando en el auto hacia los diversos poblados, llegan a Auzumba, después a Nepantla, que es el lugar donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, Tepetlispa, Atlatlauca, que ya es Morelos, Yecapistla para probar la asesina y finalmente a Cuautla. Así es, así que bueno, tenemos un tour excelente, si gustan que los acompañemos, que los llevemos, que les realicemos su viaje a su familia, con todo gusto, desde dos personas hasta ochenta. Claro que sí, y amigos, pues se nos terminó este tercer bloque y no se despeguen, porque vamos en el que sigue hablar de Acapulco y Tecolutla. Así es, Turismo Sac Televisión. Gracias. Gracias. Amigos, ya estamos justo a finalizar nuestro programa con este último video de Acapulco. último bloque y vamos a hablar de Acapulco, Guerrero, un lugar que dirán lo que dirán Acapulco es Acapulco. Sí, la verdad es que es muy seguro. También han implementado varios sistemas de seguridad y ustedes van a poder visitar las playas de manera muy tranquila. Así es. Y qué mejor que primeramente el hotel. Tenemos dos hoteles con un 50% de descuento aún en temporada alta. De aquí hasta diciembre tenemos el 50% en playa suites de Acapulco en la zona dorada y en el hotel Rey del Mar también 50% de descuento en la zona tradicional. ¿Cuál quieren? Sí, pues bueno vamos no por despreciar ninguno de los dos, pero en estos momentos vamos a pasarles el video o la cápsula de los atractivos que van a encontrar en el hotel playa suites. Vamos. Amigos de Turismo SAC Televisión bienvenidos al maravilloso hotel playa suites en Acapulco, en la zona dorada y pues bueno vamos a conocer todo lo que nos ofrece. Ahorita estamos en el área de la alberca cómo están viendo y escuchando de fondo está la música al ratito vamos a platicar con el animador para que nos diga qué actividades podemos realizar en este hotel y pues bueno qué les parece si empezamos por gozar gozar de la tranquilidad de este lugar al fondo a mis espaldas se encuentran las dos torres que son emblemáticas de este hotel con vista parcial y vista total al frente y bueno hay varias cosas que van a poder realizar en este hotel si contratan ustedes un paquete todo incluido que pueden llegar para poder desayunar comer y cenar están los snacks y bueno estamos como les mencionaba en el área de la alberca sin embargo al frente van a poder ustedes contar con una parte de la playa privada y más adelante el contacto directo con el mar además también que en este hotel pueden ustedes apartar el espacio para que realicen sus eventos sociales seminarios, reuniones con la familia y todo lo que nos ofrece el hotel playa suites así es que bueno acompáñenme a disfrutar y a gozar como nosotros el día de hoy las instalaciones nos acompaña Jerry quien es parte del equipo de animación para todas las actividades que tengamos y que quieran disfrutar aquí ¿cómo estás? muy bien mejor cada día gracias bienvenidos muchas gracias pues bueno cuéntanos precisamente no quisimos meternos para que no causemos envidia mejor que la gente que nos vea venga al hotel playa suites y pueda disfrutar de estas maravillosas hamacas con agüita ah claro por supuesto si la gran ventaja de este hotel que además de estar súper ubicado en el mejor punto de toda la bella de Acapulco contamos con áreas para todos los huéspedes tanto para niños, para adultos para muy chiquititos, para más adultos por ejemplo esta alberca que tenemos aquí atrás es exclusiva para adultos tenemos un campamento infantil con actividades específicas para todos los peques y tenemos también un programa de actividades de forma general donde los huéspedes pueden encontrar desde yoga en la mañana clases de museo pueden encontrar desde acuairobics clases de salsa a mediodía por ejemplo todos los días aquí en la alberca hacemos un show hacemos un pequeño show en el cual pues todo el mundo participa y pues tenemos de todo todo tipo de actividades deportivas todo tipo de actividades también por ejemplo en la noche tenemos shows tenemos noches de karaoke tenemos noches de comedia y en fin nos invitamos de verdad a que se la pasen espectacular aquí en el hotel si y además como decías que está el calendario de actividades para que ustedes en el horario que quieran puedan integrarse si hay actividades para todos aquí nadie se escapa nadie se escapa hay actividades específicas para todo el mundo de hecho aquí en el hotel realizamos un torneo de boche tanto para propios nacionales como internacionales que es un juego europeo muy asiduo por todos los italocanadienses que nos visitan aquí y se hace un torneo en el cual pues vienen todos los italianos que hay en acapulco vienen precisamente a este hotel a disfrutar de las actividades y pues que mejor que los huéspedes que están aquí pues son los meros son los meros efectivos de recibir este tipo de recreación claro no y que además algo importante la música claro la música bueno como todo este todos tenemos diferentes tipos de gustos yo soy rock yo no voy a poner rock todo el tiempo todo el día pero procuramos ponemos música de todo tenemos música internacional siempre tenemos música italiana de repente cambiamos tenemos música francesa después metemos latín por supuesto que es lo que más predomina ponemos música hispana estamos aquí en México claro tenemos gusto para todos de hecho bailamos en las clases de baile que tenemos tenemos este tanto clases de baile tipo este ¿cómo se llama? Zumba tipo Zumba así exactamente y también tenemos desde Valls por ejemplo este de hecho los miércoles miércoles pasado tuvimos un show de ski de water ski este que no nada más fue para el disfrute de los de nuestros huéspedes también fue para el disfrute de todos los demás turistas porque pues obvio el show de ski lo hicimos aquí enfrente del hotel este ya sabes acrobacias y todo como se hacía muchos años claro se hacía hace mucho tiempo aquí en Acapulco se está haciendo de nueva cuenta y nosotros aquí en el playa suite pues este nuestro gerente está impulsando todo este tipo de actividades pues para realizar todo en general exactamente y bueno amigos pues así como nos lo platica Jerry queremos que ustedes vengan participen en las actividades y claro que se pueden en el hotel playa suiz invita a nuestros amigos por favor ok este de verdad no se lo pierdan garantizado garantizado que van a estar en un lugar realmente espectacular se la van a pasar realmente apapachados todo el tiempo en todos los sentidos y no se diga con el programa de actividades definitivamente este va a haber opción para todo tenemos todos los días tenemos mini golf tenemos actividades de bajo impacto de alto impacto de todo venga nos esperamos no te lo vas a perder ok gracias muchas gracias Jerry y pues bueno que te parece si hay que gozar no también de la playa de la alberca y ahorita nos vemos continuamos continuamos y amigos ya estamos listos y puestos para poder darnos un chapuzón muy rico en las cristalinas aguas del océano pacífico en el puerto de acapulco y bueno precisamente la playa que se encuentra en frente del hotel playa suites es la del morro y es muy tradicional porque se encuentra la roca que está a unos metros de distancia y bueno aquí van a poder ustedes observar la maravillosa vista de las torres de playa suites donde cada una de las habitaciones cuentan con vista parcial y panorámica de esta playa y bueno playas aledañas también que se encuentran en la zona dorada que es la de condesa o de a mis espaldas la playa papagayos el centro y pues bueno toda la belleza de la bahía de santa lucía que van a poder ustedes disfrutar y admirar si bien en acapulco y en específico si se hospedan en el hotel playa suite los invitamos nuevamente a que busquen www.playasuites.com para que vean los paquetes que ofrece este hotel las actividades y bueno que disfruten como nosotros del mar y es así como los invitamos a que se hospeden en el hotel playa suite o en el hotel rey del mar ubicado en zona dorada en zona tradicional perdón y también visitar la playa caleta donde van a poder comer deliciosos delicioso buffet tanto en la mañana como en la tarde en restaurante las playas o en frente se encuentra la carta la sazón de carlos así es y si es jueves pues el jueves posolero en el jaguar exactamente muy rico y de ahí vamonos al otro extremo superior derecho que es tecolutla veracruz un lugar increíblemente tranquilo un pueblo muy hermoso ahí pues yo voy a hablar primerita de lo que es la comida típica y el sacagüil el mejor sacagüil que he probado es ahí está la señora carmen vendiendo su sacagüil a un ladito exactamente en frente del palacio municipal donde van a encontrar es delicioso sacagüil carmen gracias si amigos además hace algunos meses tuvimos la oportunidad de imprimir un tríptico que ahorita va a aparecer en sus pantallas que se refiere a tecolutla veracruz donde damos información tanto de las playas o los lugares a visitar como también descuentos descuentos y promociones en restaurantes y hoteles ahí se encuentra ubicado el restaurante el caracol que además está enfrente del río porque si algo tiene tecolutla es precisamente el contacto con el mar y con el río ahí van a tener una promoción un descuento está el mapa de tecolutla de cómo llegar y de este lado tenemos descuento en el hotel playa que además encuentra dos calles de la playa muy cerca de ahí en las lanchas del simpson donde les van a dar recorrido por los manglares por el río y este que es de las gemelas pues son unas chicas que llevan la comida hasta la playa sí, todos tienen descuento, todos tienen descuento, atención magnífica y un delicioso sabor amigos así que tecolutla es un destino que nadie se puede perder y para los pequeños hay liberación de tortugas así que se lo van a pasar enorme, mucho coco, mucho dulce de coco, mucha muy buena atención mucho coco muchos cocos se la pasa lindísima así que amigos no se lo pueden perder si quieren más información, asesorías, lo que gusten o descuentos llámenos por favor a los teléfonos 6271-5507 ahí está apareciendo en su pantalla para que nos llamen y por favor reclamen sus bolsas ahorita estamos en vivo, recuerden que los viernes tenemos la repetición a las 7 de la noche y si ustedes nos ven en este horario nos tienen que llamar pero ya directamente a nosotros o a través del Facebook al 55 85 10 89 91 o al de Adrián que es 55 15 80 41 78 whatsapp, mándenos y les organizamos su viaje, vamos con ustedes y todo lo que quieran claro que sí y hablando de viajes, está próximo a irnos otra vez de paseo este es nuestro arduo trabajo que tenemos que realizar organización de viajes, eventos para que ustedes se la pasen muy bien y el que viene es precisamente al balneario El Almel el próximo 16 de julio y ahí vamos a aparecer en pantalla también nuestro anuncio con lo que incluye que incluye, hablábamos en el bloque pasado del restaurante Mi Casita que se encuentra ubicado en Amecameca va a incluirles el desayuno, va a incluirles el transporte, la entrada al balneario y una rica comida que consta de cecina típica de yecapistla salsitas muy ricas, frijolitos, tortillitas y todo elaborado por mi compañera que lo va a hacer todo exactamente, bueno yo nada más compro la carne no, 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 tú vas a asar la carne por eso, nada más la compro y ya nada más la asamos con unos ricos nopalitos todo incluido, desayuno, comida, entrada y autobús que más quieren por 450 pesos por persona, todo un sábado enorme, magnífico desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche un día de fiesta exactamente y amigos también próximamente tendremos en agosto un viaje a la ciudad de Puebla esta ciudad colonial hermosa donde también la gastronomía es algo muy típico y vamos a ir a comer chiles en nogada pero todavía no tenemos fecha ni cuota de recuperación sin embargo les avisamos para que estén pendientes en agosto y nos acompañen a concluir las vacaciones ya que va a ser antes de que se concluya el periodo vacacional y se vayan de viaje con nosotros a degustar ricos chiles en nogada en el lugar donde donde nacieron donde se crearon efectivamente, vamos a tener muchas cosas más a lo largo de estos últimos 6 meses porque ya estamos a mitad de año estos últimos 6 meses pues vamos a tener muchas cosas importantes mucha cultura leyendas viene una gran fiesta una gran época donde vienen ya las leyendas de Xochimilco y muchas cosas más la compañía artística Tlatemuaní les tiene preparadas muchas sorpresas exactamente ya les estaremos informando y bueno amigos estamos a punto de concluir nuestro programa del día de hoy que esperemos que estos tips para lugares que puedan ir a vacacionar les hayan funcionado y les sirvan en lo futuro si no son en estas vacaciones en algún fin de semana y si tienen más dudas o comentarios de lugares a donde quieran visitar por favor contáctenos y que creen la próxima semana vamos a tener música vamos a tener este estudio muy alegre así es Cardenal Hidalguense estará con nosotros toda la hora conociendo su trayectoria su formación su historia y bueno mucho más de ellos y también si ustedes son organizadores de viajes agencia de viajes o prestadores de servicios turísticos como autobuses camionetas comuníquense con nosotros y les vamos a enviar la revista SAC totalmente gratis a vuelta de correo exactamente para que reclamen sus promociones con todos nuestros prestadores de servicios que también nos obsequian descuentos si porque se les atiende muy bien a las personas que hayan grupos se les atiende de corazón claro y amigos pues muchas gracias agradecemos a nuestro técnico Abraham Romero y Viviana Martínez que estuvieron en controles por hacer posible este programa creo que si a la plataforma radio tv.mx que pues estamos ya cumpliendo en nuestro primer mes si muchas gracias por habernos recibido y además que mejor manera de cumplir este mes con el sexto aniversario de SAC si no fiesta 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 ahorita nos vamos a la fiesta alcáncenos en calle 22 número 123 en Colonia Maravillas ahí es la casa de Adrián para que vayamos a la fiesta si fiesta fiesta esta es JNB que hacemos no se preocupen gracias amigos nos vemos la siguiente semana con trío cardenal hidalguense así es no se pueden perder turismo SAC televisión gracias felicidades Odette felicidades gracias hasta la próxima radio tv radio tv punto mx presento oh no se preocupen no se preocupen Gracias.